... Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. El Seminario de Astorga, escenario de la Capilla Ardiente del Obispo Emérito de Astorga, se ha convertido este martes en un espacio de silencio y reconocimiento tras el fallecimiento de Camilo Lorenzo Iglesias. Hasta este punto se han hecho llegar a lo largo de toda la jornada innumerables muestras de dolor y acompañamiento por la pérdida de un hombre íntimamente vinculado a la ciudad y con un enorme arraigo en el entorno social. El Ayuntamiento de Astorga se ha sumado en esta jornada a ese sentimiento y ha decretado el luto oficial. Un luto que se mantendrá hasta su entierro en la Capilla de la Majestad de la Catedral de la localidad este miércoles a partir de las 12 de la mañana. Un gran hombre se ha asegurado a las puertas de la Capilla Ardiente con el cuerpo a la vista y con una montaña de coronas de flores que han recordado el aprecio hacia su figura. Camilo Lorenzo Iglesias, de 79 años de edad, obispo emérito de Astorga, falleció este lunes tras agravarse su estado de salud en los últimos días. La Capilla Ardiente estará abierta con las condiciones de aforo establecidas y el funeral y posterior entierro tendrá lugar el miércoles a las 12. El acceso al templo será libre hasta completar aforo y la Iglesia Diocesana invita a todos los fieles a orar por su eterno descanso. Gracias. 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 Gracias.